¡Estafadores! 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 Ni Unión Europea, ni EUR, ni Banco Central Europeo, ni Merkel, ni Hollande, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni ninguno de estos parásitos. La fuerza no está en el gobierno, la fuerza está en el conjunto de los trabajadores, que cuando el pueblo se pone en pie, no hay quien lo pare. Y tener claro, nos vamos a poner en pie y nos vamos a llevar a todos por delante. ¡Vamos a la calle! No tenemos que pagar la deuda, tenemos que ponernos en pie, porque la crisis es del capitalismo.